Hola, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy en la sección de piro grabado me pidieron que hiciera una idea con mesas, tablas para quesos y traje una en pino, pero la traje un poquito muy pequeña, que es esta, esta es de pino, tiene un borde, es redonda, las tablas pueden conseguir, las pueden conseguir conmigo si ustedes quisieran. Hay de pino largas, ovaladas, yo traje una pequeña, pero puede ser más grande, eso es de gusto de cada quien. El diseño que vamos a hacer, voy a hacer un pan, ¿verdad? A veces hay gente que tiene y no tiene acceso a internet o no puede imprimir cosas, entonces yo les traje una idea que ustedes pueden estar prácticamente en todas las pulperías. Este que yo tengo acá, lo conseguí del pan, donde guardamos el pan, aquí lo viene, entonces yo saqué este diseño que está acá, lo saqué para hacerlo aquí, en la tabla de pino. Recuerden que trabajar con pino hay que tener cuidado, ¿verdad? De que no esté muy porosa, lijarlo un poquito, que no tenga ningún químico, ¿verdad? Si por casualidad pueden utilizar maderas que ya tienen guardadas o que estén barnizadas, tienen que volverlas a lijar, pasarles un lija mecánica, ¿verdad? Volverles a pasar lija. Tener mucho cuidado que no, porque vamos a utilizar el pirógrafo caliente y si no lo vamos a utilizar con químico es peligroso, entonces quiero que tengan muy en cuenta eso. Entonces las maderas que vamos a utilizar prácticamente que necesitamos que sean virgenes. Podemos utilizar lo que es el bambú, el bambú lo que nada más tenemos que hacer es quitarle el brillo o el apuesto que tiene y nada más ir listo para pirograbar. Entonces aquí en mi masa de trabajo ya pasé lo que es el diseño, más o menos, ¿verdad? Y entonces yo me voy a guiar con lo que está aquí. Aquí está prácticamente con unas guías lo que son, lo que pueden ser las sombras y las luces. En esta parte de aquí lo único que vamos a hacer es delinear y sacarle un poco de sombras. Estas espigas que están aquí se las voy a hacer en esta parte del borde, pero en forma un poco ovalada. Entonces, enciendo mi pirógrafo, tienen que tener cuidado con el pirógrafo, ya saben que poner el pirógrafo a una temperatura más baja. El pino es muy suave, entonces hay que utilizar la temperatura baja por lo menos entre tres y dos y medio, ¿verdad? El pirógrafo tiene cinco temperaturas, en cada temperatura tiene un montón de rollitos, todas esas rueditas, desde un cuarto, un medio, un tercio, un octavo, todos esos puntos vamos a utilizarlos para hacer los diferentes tipos de temperaturas. Es importante que lo sepan, ¿verdad? Que no están ahí de adorno, sino son también para guiarnos para las temperaturas. Entonces, aquí en la mesa de trabajo ya delineé lo que es la parte del pan, un poquito nada más. Entonces, voy a hacerle todas estas partes que están aquí, estas líneas que vemos aquí, lo voy a realizar. Entonces, esta parte de aquí del pan tiene como un granulado, entonces yo lo puedo hacer en forma cuadrícula. Entonces, yo jalo el pirógrafo despacito y no estoy pegando mucho el pirógrafo, nada más un poquito. Toda esta parte de aquí lo voy a granular. Entonces, yo vengo despacio y sigo lo que es el borde del pan. Aquí, despacio, jalo. El pino es muy suave. Y con solo que yo ponga la punta, él se marca demasiado bien. Yo pongo la punta, si yo pongo aquí. Aquí en esta parte de aquí le voy a hacer un cuarto. Si yo lo pongo aquí, ve como arrastra bastante porque es muy suave lo que es el pino. Entonces, yo voy, repito, sin miedo, jalo. No apoyo mucho el pincel. Y en esta parte de aquí me voy a hacer un cuadriculado, nada más jalo. Despacio. El pino se trabaja muy rápido porque como es tan suave, no necesitamos durar tanto. Hay maderas que son muy duras, hay otras que son muy suaves. El cuero es muy suave, la tela es muy suave, la microfibra es muy suave, el papel y el cartón son duros. Aunque vieron que se engañen, pero sí hay que estarles pasando. En esta parte de aquí, voy a bordear un poco. Esto ya lo tengo totalmente cuadriculado, que es la parte de aquí. Esta parte de aquí lo tiene el cuadriculado un poco más cerrado, se nota más. Entonces las líneas tienen que ser más juntas. Aquí, trabajando rapidito. Pero con precisión. Porque si yo agarro el pirógrafo y le hago así, ve que el pirógrafo, la punta no me va a quemar, porque él, aunque sea un lápiz, tiene que tener su graduación de precisión. Entonces yo nada más pongo y jalo. Entonces hay que tener cuidado en eso, vamos a jalo y despacio. Lo vuelvo a pasar otra vez las mismas líneas, lo voy a repasar un poco para oscurecer esta parte de aquí, lo que es la corteza del pan. Y vuelvo otra vez en forma cuadrícula y jalo. Ahí se van abriendo las cuadrículas. Voy a hacer lo que es la corteza del pan. Esa es una idea muy fácil y muy bonita que pueden conseguir y me ayuda para sacar lo que son los sombras y luces. Esta parte de aquí son puras líneas. Entonces yo voy a venir acá y puedo subir un poquito más el pirógrafo. Un poquito más el pirógrafo. Y jalo. Recuerden los cursos en la sede de Mujeres 2000 los lunes a la tarde. Pueden llamarme al 88 00 59 55. En la sede se va a estar regalando el molde que hicimos la vez pasada con el cuero para que lo tengan y lo puedan realizar en diferentes tipos de materiales. Ahí poco a poco voy jalando. Quiero enseñarles un proyecto que se hizo con microfibra que es este. Voy a pasar un poquito. Este proyecto que es entera de microfibra. Vea cómo queda. Queda muy suave totalmente. Esto lo realizó una alumna. Lo pueden enmarcar o lo pueden utilizar para ponerlo en almohadón. Totalmente. Aquí está. Está totalmente delineado nada más. Para que ustedes lo vean. Recuerden los cursos. Estamos los lunes. Me pueden llamar el 88 00 59 55. Para cualquier información de los cursos. Estamos para servirles. Recuerden pasar a la sede también para recoger el molde del monedero de cuero que estamos regalando. Espero que esta idea sea del agrado de todos ustedes. Este proyecto vamos a seguir avanzándolo poco a poco. Nos vemos en un próximo programa. Que pasen un buen día. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.